Dios no se acaba de dar cuenta que usted es un lío. Él no dice, oh, ¿por qué me involucré con Él? Él sabe cada detalle acerca de uno, cada error que vamos a cometer, cada palabra que no hemos dicho, cada pensamiento que aún no hemos pensado. No hay nada que Dios no sepa acerca de usted y aún así le ama a usted. Él conoce el fin desde el principio, Él ve su corazón. Y si usted no se da por vencido con Dios, Dios nunca se dará por vencido de usted. Y aquel que comenzó la buena obra en usted la terminará y la completará. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.